Lo que trabajé muchísimo con Ricardo es el color de la película, es el blanco y negro, es el color de la película. Eso es el resultado de muchísimas búsquedas de baños, de cosas que ahora no son como la prehistoria, porque tuvimos la suerte de poder disponer en ese momento por amistad, por amistades de Ricardo, por el laboratorio que se prestó, de los laboratorios de los Alex, que no existe más de hace mucho, en que trabajábamos como un fotógrafo, los fotógrafos argénticos, cuando hacían sus propias copias, trabajaban con el laboratorio que tenían la pieza al lado, entraban, probaban un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, más tal baño, ponemos un poco de ese baño, y más baño para el positivo, y menos baño para la barra, bueno, y más luz, digamos que trabajamos de ese modo, esa luz hasta que fue encontrado lo que sería la fórmula mágica de la película, que está toda hecha con un negativo 4X, muy muy sensible, especial, y que daba ese resultado en las pruebas antes de empezar la película, y después de lo que se trató todo el tiempo, lo que era extremadamente difícil, porque era muy sensible por razones técnicas, complejas, todo el tiempo se trató de ser fieles a esas elecciones hechas, las pruebas que precedieron la afirmación, y sí, trabajábamos muchísimo, muchísimo con Ricardo, y es lo que da ese color, en el interior, en los exteriores, en los interiores, es el color de los blancos y negros, la gama de grises, no, hay que decirlo, de repente color, y la gente puede creer que era en colores, y que esta es una canción en blanco y negro, no, no, siempre fue en blanco y negro.